personajes de la historia mexicana, como lo fue Juan Álvarez, Ignacio Comunfort o Sebastián Lerdo de Tejada. Y por supuesto, sin quitarle mérito a Benito Juárez, quien formó parte de las leyes de reforma. Pero una mentira es decir que él solo fue quien pensó y promulgó estas leyes. Si no, debemos remontarnos al año de 1857, en el cual ya se venía proponiendo un freno a la iglesia. Todo esto gracias al decreto de la ley Iglesias, la cual fue nombrada así por la autoría de José María Iglesias. Dicha ley regulaba el cobro de derechos parroquiales, impidiendo que se exigieran a quienes no ganaran más de lo indispensable para vivir, además de que imponía castigos a los miembros del clero que no respetaran la ley. Otra ley que fue decretada antes de las leyes de reforma fue la Ley Lerdo, o la Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas de México. Esta fue expedida el 25 de junio de 1856 por el presidente sustituto Miguel Lerdo de Tejada, además de otras leyes que ya habían sido emitidas por otros mexicanos.